AMOR POR LA PATRIA Hola patriotas, ¿cómo se encuentran? Vamos a echar una mirada a las noticias que se están produciendo hoy día en relación a esta intención que estaban teniendo algunos partidos de la izquierda de pedir un indulto para los detenidos de lo que ellos llaman el estallido social y lo que nosotros los patriotas llamamos ataques subversivos simplemente en contra del gobierno en contra del país, destruyendo la propiedad pública y privada es decir, el caos absoluto Bueno, los ministros Delgado y Bellolio, no es así rechazan el proyecto de indulto para detenidos en el que ellos catalogan como estallido social e insisten en que en Chile no hay presos políticos cosa que yo estoy absolutamente de acuerdo es decir, cómo se puede catalogar de presos políticos a personas que fueron detenidas mientras saqueaban no hay ninguna justificación el vocero incluso aseguró que algunas de las personas que cumplen medidas cautelares tienen antecedentes de violencia intrafamiliar aquí no estamos hablando de personas que lanzaron solamente bombas molos que atentan contra la propiedad pública o privada de manera grave señaló el ministro Jaime Bellolio y también lo señaló el ministro del Interior, Rodrigo Elgado fue en talca donde el vocero de gobierno Jaime Bellolio fue consultado por el proyecto de ley presentado el día de ayer miércoles por un grupo de senadores de oposición que apunta a otorgar un indulto para quienes fueron condenados por diversos delitos en el contexto de las manifestaciones que comenzaron en octubre del 2019 es decir, acá ustedes ven la categoría y la preocupación que tienen algunos senadores de este país que son principalmente de corte izquierdista, comunista, socialista, etc. ellos están preocupados de sacar adelante un proyecto que vaya en beneficio de los agitadores, de los anarquistas y de los subversivos en lugar de estar preocupados de la gente que en el fondo de los chilenos que trabajan, de los chilenos de bien de los chilenos que luchan por sacar adelante su familia de los chilenos que luchan por sacar adelante su empresa, su emprendimiento de los chilenos que trabajan decentemente, limpiamente sin hacerle daño a nadie en lugar de estar preocupados de esos chilenos de tratar de sacar leyes que los protejan a ellos en medio de esta crisis sanitaria que hay no, están preocupados del lumpen esa es la clase de senadores que tenemos tal como lo había expresado anteriormente el ministro se mostró contrario a esta idea en Chile no existen presos políticos lo que existe son personas que están presos porque hay tribunales de justicia independientes y una fiscalía que hizo un trabajo es decir, acá yo estoy de acuerdo en que en Chile no hay presos políticos en este sentido porque no puede, y vuelvo a insistir por enésima vez que se califiquen de presos políticos las personas que participaron en esa revuelta que tanto daño le produjo a nuestro país, no es así entonces, este proyecto presenta impunidad frente a los hechos de violencia graves que han sucedido nos parece que no va en la línea de lo que la ciudadanía quiere y viene a justificar la violencia agregó el ministro Bellolio en ese sentido el ministro aseguró que algunas de estas personas tienen otras causas pendientes que están purgando cárcel algunas de estas personas por ejemplo tenían antecedentes incluso de violencia intrafamiliar y es completamente incoherente que se pretenda decir que ellos lo que hicieron no es inadecuado cuando fueron los tribunales la fiscalía lo que hicieron esa pega y no el gobierno y ya es mucho decir que los fiscales no es así y que los tribunales hayan hecho una pega para tenerlos guardados esto es increíblemente maravilloso que esta gente esté ahí porque los tribunales y la fiscalía hizo su trabajo cosa que ya es mucho decirnos así que la fiscalía y los tribunales hagan bien su pega y cuando los fiscales y los tribunales hacen bien su pega los senadores de corte izquierdista quieren dejar todo eso nulo y quieren que se les indulte esta persona por lo tanto esta idea de justificar que si alguien comete delitos o si tiene ese pasado de violencia intrafamiliar o intenta quemar con una bomba por ejemplo a un carabinero intenta saquear y no solamente intenta sino que tiran la bomba saquean y destruyen el espacio público y privado me parece totalmente inadecuado que se esté luchando con recursos públicos pagándole sueldo a estos senadores no es así para que ellos en lugar de luchar como les dije anteriormente por establecer un centro de confianza para la gente que trabaja y que produce en este país estén preocupados de proteger al lumpen a los anarquistas y a los subversivos con la ayuda de Dios Todopoderoso nos estamos viendo en un próximo programa que viva la patria chilena Juan Carlos Gómez Escobar Patriotas Furiosos y Gracias por ver el video.